¡Hermoso! ¿No lo crees? Muy lindo. Puedes tomarlo. ¿Qué es? Un rompecabezas. Y está casi resuelto. Termínalo. Si puedo resolverlo. ¿Puedo ganar un premio? Yo sé. ¿Tú para qué sirves? Tienes seis lados, seis configuraciones. Primero se abre y luego te corta. Y luego ellos vienen por él. Ya es hora. Vienen placeres más grandes. Deseamos que sigas adelante. Dale... Dale... Su sangre... Sufrimiento. Ofrécelos. ¿Cuál es tu plegaria? ¿No? Sofícate... Gracias.